¡Suscríbete al canal! ¿Can you smell what the golden boy is spooky? 24 kilómetros en las barras de este buque El único en mi vida en este panorama Esto es por el hip hop y cada uno hace sus dramas Las damas traen drama, las rimas en pijama Las amordazo a todillitas en mi cama Sobreescribo mi historia, nos reinventamos Pa' que se coman el veneno que les damos Yo sé que ustedes escapan cuando llegamos Con las ratas hablan mierda solo cuando cuentan Si creyeron bien mi cultura estaba muerta Solo eso fue pa' descatarme de una gran revuelta Pero ahora ya estamos de vuelta Volvimos cerrando bocas y asando lenguas vueltas Como gente izquierda le flula en plan Llevamos en la sangre que el boom y el bam Tan peligroso como el ninja el jam Arriba la mano que aquí viene el mar Como gente izquierda le flula en plan Vamos en la sangre que el boom y el bam Tan peligroso como el ninja el jam Para arriba la mano que aquí viene el mar Soy un octábulo, el amor no es pa' mí Ni pa' ninguno de mis malandroso En la calle hay mucho frío mijo Así que abrígate, imagínate Perder la vida por un ajuste de cuentas Pa' corroborar, dude Nah, es easy homie Pero se me hace fácil escribir Mientras me fumo un Philly Sabor a pussy Ustedes se me hacen que quieren barras de carne Y me has tomado carroñero Como no olvidarme El frío te hace efecto Tengo a mi cumbres subiendo Me la espalda Mis negros perdidos en el trayecto Verde el intelecto Y voy pidiendo perdón a mamá Por la vida de insecto No miento A los catorce casi voy pa'l centro Fueron cuatro perros desechando el campamento Mi vida es un incierto Cierro los ojos pa' veces que muero lento Desde que el tal es flu, le flá El boom y el bam Como el ginger jam Adentra huella junto a cazando a la pizarra El cazador siempre fría la cabeza reza Pa' que no te confundan la tristeza que es pa' La marea brava en un vaso de cerveza La marea brava en un vaso de cerveza Me ves a un suelo pero nunca la mojotas Alzo el vuelo y el gallinero se alborota Mi talento esté en tu cancha no conozco la derrota Si no la clavo en una la clavo cuando rebota Sonando en Loma Sur, Sudamérica, West Coast Hasta que la voz venga a pagarme la voz Soy pa' cazador cada fines de semana La música es mío, estoy en una vida pagana No me da la gana de callar aunque le cueste Expandiendo toda la peste, no protege a mi la mente Este es la resistencia del boom a pelotos miles Y las besos miles, tranquilos, jalón de ágiles Como gente izquierda, la frule, fla, 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 fla Llevamos en la sangre, el burro y el bar Tan peligroso como el niño y el ya Arriba las manos, ya aquí viene el mar Como gente izquierda, la frule, fla, fla Llevamos en la sangre, el burro y el bar Tan peligroso como el niño y el ya Arriba las manos, ya aquí viene el mar